Bien, aquí vamos, concéntrate, velocidad, soy veloz ¡EY, EY, 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 EY! Un perro, una tarea, yo desayuno tareas ¡EY, EY, 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 EY! Un desayuno, tal vez le voy a desayunar, un desayunito no hace... ¡No, no, 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 concéntrate, velocidad! ¡EY, EY, 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 EY! ¡EY, EY, EY, EY! Soy más que rápido, más que veloz, soy rayo, my crack Y por eso no tengo novia ¡EY, EY! ¡EY, EY, 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 EY! ¡EY, EY, 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 EY-EY, EY, 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 EY TREA ¡Pero cuidado con Espartano Virgolini! ¡Pero cuidado con Espartano Virgolini! Bueno, antes de nada, gracias a Epic Games por patrocinarnos este vídeo ¿Dónde puedo descargarme este juego? Si tienes mil millones de horas jugadas en este juego Está gratis en Epic Games Store que acaba de salir la nueva temporada y para celebrarlo vas a estar jugando un partidazo junto a Francesco, el falso, el no Virgolini Adiexi y Ram Nos jugamos el héroe, chavales Va a ser un partido de 10 minutos y lo empezamos a partir de... ¡Ya! Bueno, pues comenzamos con el partido, chavales Inicia esto Uy, ¿qué? Uy, Diego, que meto gol Antes que nada, para el que no haya visto nunca antes el juego va de lo siguiente, es fútbol con coches Algo muy viril, muy mío, muy de hombres porque me encantan las pelotas Los coches no tanto ¿Qué? Sí El de fútbol Hay por el mapa unos turbos como eso, esas luzeditas son para recargar turbos y yo con el turbo puedo acelerar si damos un salto pues puedo incluso volar y esto pues dependiendo de tu habilidad lo bueno que seas puedes hacer cosas como golpes aéreos y un montón de locuras que no vamos a hacer eh, el único que sabe hacer cosas de volar aquí es esparta, es buenardo mira, 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 mira la pelota desgraciado que la bateria la teniamos justo aqui a ver estaba esperando que hicieras algo me esta diciendo mira como vuelo a ver si vuela o hace algo bien 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 y luego por otro lado esta raptor que es la pelota que juega en su vida entonces esto va a ser muy curioso porque tenemos aqui muchos niveles de juego yo se los controles pero no se jugar no ni medio soy malardo Francisco sabe un poquito mas que yo asi que bueno a ver que tal tenemos 10 minutos para demostrar quien es el mejor de todos nos jugamos el honor pero no os preocupéis porque esto esta ganao no por nada me llaman rayo my crack que tengo 5 copas pistón pero si no tengo esparta virgolini que tienes 7 copas pistón pues si tu tienes 7 copas pistón yo tengo un pistolon entre los neumaticos pues yo tengo un pistolon pringa mira mira yo soy raptor mucho gusto raptor no tiene nada porque es mate sabes es el mate pero tio pero que le falta un perro hortero o algo un perro a ver queréis que haga de no a ver yo tengo que ser delantero porque siempre voy delante porque soy iba a decir uke soy soy mikey campaquín eres el que recibe bolas 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 vale tu te quedas rato 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 empezamos perdiendo pero no pasa nada queda mucho partido a ver pues que yo no se controla el balon tengo que pillarlo el frente no no yo 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 me la llevo me la llevo me la llevo me la llevo la centro has visto lo que he hecho mira 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 que la meto que la meto que la meto que la meto no la han parado tu me has chocado ah por cierto en este juego en este juego tambien hay otra estrategia se puede chocar a gente vale voy a ponerme asi de este modo voy a voy a voy a voy a cargarme a su portero voy a cargarme al rap adios son uno menos y ahora durante un rato no tiene portero bueno cuanto tarda en reaparecer la gente cuando explotas como 5 segundos y son 5 segundos que son uno menos uy casi se ha quitado bueno chaval si la verdad es que es arriba aqui esta aqui estoy no no estoy que a mike eres malo mike gran vamos lo tienes lo tienes pasa al centro la paso la paso al centro la paso al centro vamos pero juegue las bien imbéciles a centro a centro es que me cuesta mucho girar el coche cuando el coche va hacia mi la izquierda es la derecha y la derecha es la izquierda entonces me lio mucho y cuando se suben las paredes ya se multiplica eres dislexico vale 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 la pillo yo la pillo yo la pillo la pillo toma remata por favor la remato la remata ahí esta era un remate centro oye 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 que tengo las ruedas que me puso mi equipo técnico de carse pues te mintieron Pau te estafaron es es gol es es gol es es gol es es gol que golazo que golazo suelto un cambio 1-1 1-1 parcepi chegou a este jugu obsol lo teniais en Hunter es cl увер events gratis antes se da de pago y bueno a ver está muy bien estaba muy de moda antes y ahora con esto que han puesto gratis se ha puesto más de moda otra vez la gente lo empieza a jugar si 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 además que me deja ver 3 Porque es multiplataforma, está para Xbox, Playstation, PC Y no estás muy buen PC para jugarlo, eh Así que no me extraña que lo juegue todo el mundo ¡Fuerate que me debo la pelota! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Atentos, atentos que viene! ¡Defensa! ¡La saco, la saco! ¡Portería! ¡Fuera, balones! ¡Despeja el balón! ¡A la contraataque! ¡Sí, contraataque! ¡Es nuestra oportunidad de triunfar! A ver... Yo creo que la clave aquí es aprovechar Los contraataques, son letales en este juego A ver, está muy defendido ¡Eh! ¡Se cuela! ¡Gol! ¡Qué buena, Esparta! ¡Qué desgraciado, chaval! Pero... Eso es abusar, ¿eh? Eso es abusar ¡Qué técnica! ¡Ay, que maravilla izquierda, volando! ¡Eh, saco yo, saco yo, saco yo! ¡Uh, uh, uh! ¡Va, se le ha quitado un mal saque! Pero, ¿qué haces? No, ha estado bien, ¿no? ¡Defente, defente! ¡Oye, oye! ¿Es a Lexi que se cree que puede volarnos? ¿Qué te crees, volador? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Que Ronda me vuela! ¡Que Ronda me vuela! Pero Ronda... Ronda se suponía que no sabía jugar De mal, jugaba como yo, ¿no? De mal Sí, exacto, porque me se han mentido A ver, Esparta, yo sé que tú solo puedes hacerte el partido ¡Demuéstranos las habilidades! ¡Oh, my God, tío! ¡No! Vale, nada, olvídalo, olvídalo Oye, yo creo... Eh, creo que podríamos poner un reto, ¿eh? Que Raptor meta un gol Si metió un gol, hemos ganado ¿Tú crees? Es una obligación, ¿eh? Me gusta como piensan Vale, vale, que aguanta, te paso a la izquierda Vale, vale, vale La recojo a la izquierda ¿Quién es? La he parado ¡Una, buena, pase atrás! ¡Toma, toma, toma! Vale, vale, nada, no hago nada Eh, si me dejas por ahí flotando Igual puedo dar un salto épico y meterla, ¿eh? Vale, intenta hacer un centro y te intento quitar al portero ¿Cómo que intenta hacer un centro? No, creo que está de nuestro lado el Valola ¿La Lola? Pues me cargo al portero La bola Ah, vale, tío, es la Lola, digo, ¿qué? ¡Me la han quitado! ¡Defendete eso! Tranquilo, Esparta, está el perro ortero Mike Joaquín ¡Viene la pelota! ¡No, no! ¡Pero que vas a bajar tanto! ¡Esto no va a quedar así! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Esparta! ¡No! ¡No! A ver, si tú me golpeas, yo te golpeo ¿Te crees que por ser Francesco Virgolini puedes empujarme? ¿Qué te crees, Rayo McQueen? ¿Qué te crees que no ganas nada? Rayo Mike Queen, Mike Queen Son malos los dos Venga, al mejor jugador a hacer lo suyo A ver, sacáis vosotros Yo estoy aquí Dejadlo el estilo libre, dejadlo el estilo libre Lo paro, lo paro, lo paro Ahí está, ahí está, ahí está Pues creo que no ha dejado Lo tienes, dale Pero, pero... Ah, vale Rayo McQueen, dale Ahí, ahí ¡Pum! Es que para mí es muy difícil Lo de darle al aire Lo de darle al aire Para mí es un mundo No dejes el trabajo de un Francesco a McQueen A ver, a ver Pasa, pasala ¡Está en el centro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sube! ¡Sube! ¡Súbelo! ¡No! 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 Es que es muy difícil Lo de encontrar en el aire A ver, para volar tienes que tener mucho turbo Eso es lo primero Te voy a pillar turbo Para volar Ahí tengo Mucha habilidad Como el grandísimo Francesco Sí, lo segundo de esa habilidad O sea... Tu habilidad tendrás Pero rápido no ¡La paro, la paro, la paro, la paro! ¡No, no, no hay que pararla! Que esa es la portería contraria ¡Ja, ja, ja! Es tonto No sabes ni dónde está Vale Esto es todo Para todo lo malo que soy ¿Sabes? Esto es esto, eh Para el fútbol Y para los carros No sé nada Es verdad Pues como yo La verdad es como yo Se la llevo Se la llevo a Francesco Y yo sigo diciendo Tienes que conseguir Que Matetor Meta un gol, eh Vale, centro, centro, centro Lo tengo, lo tengo ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo metí! 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 ¡No puede ser! Tú escríbeles Son muy malos Sí, eh Voy a ponerles un nissi No, no Hay que ser No hay que ser tóxicos Hay que ser tóxicos Hay que ser tóxicos ¡Ja, ja, ja! Esto no lo hagáis, chicos Nosotros lo hacemos Porque somos amigos, eh A ver A ver ¡Uy! Por aquí Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Uy, vale Pues sigue esperando el centro ¡Ehhh! Voy a explotarlo ¡Lo exploto! ¡No, no, no! ¡Se os vuelve esto! Vale, lo intento, lo intento ¡Uy! Me da muy miedo Cuando la pelota se quiera flotando Delante de nuestra portería Ahí la saco La saco Hay que sacar Un golpe aéreo ¡NOOOO! ¡Esperta! ¡Esperta! ¡La saco yo! ¡Uy! ¡Al palo! ¡La he salvado yo! ¡Cuidado! ¡Tenemos que aguantar! ¡Que no nos metan! ¡Aaah! ¡Si! Tenemos que defender nuestra ventaja Hay que defender nuestra ventaja ¡Ahí está! ¡Esto es gol! 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 ¿Y ese dónde ha salido? ¡Maldito francesco de imitación! ¿Alguien quiere matar al francesco ese? Que no tiene la misma calidad Es el único que sabe jugar ¿no? Voy a matarlo Lo mato, 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 lo mato ¡Uy! No le he dado No le he dado Vale, vale, vale Nos falta un rematador Un rematador Yo soy... Yo puedo ser el rematador que estás buscando ¡Ya, no, no! ¡Casi lo miento! ¡Casi lo miento! ¡Si! Es como en el amor casi ¡Oh! ¡Que paradón! ¿Has visto que paradón? ¡Contraataque, contraataque! ¡No! Esa no la paro Ah, vale, no se mete Ahí está, vale Me la llevo Me la... Me la llevo... No, no me la llevo Mi coche es muy bajito, tío Como Raptor, confío en ti, Raptor Debería de tener... Una camioneta de estas de tacos Así... Bien ricos Te necesitamos Ponedoras Mira, me la saqué... Bueno... No sé, no sé si la he sacado o empujado a alguien ¡Eh, Raptor la mete! ¡Raptor la mete! ¡Raptor me atras de un colometa! ¡Ya está! ¿Cómo puede ser esto? Y me voy a dedicar a una rotina Está hackeado Desde que le hackearon el canal Es otra persona ¡Estoy hackeadísimo! ¡Ahora soy útil! ¡Ja, ja, ja! Dale, dale el tabulador Es el máximo goleador del equipo ¿Qué? Es el que más puntos lleva la cantidad No, pero... Lleva más puntos que yo... ¿Cómo puede llegar más puntos? Que, 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 que... ¿Cómo me llamaba? Que se me ha olvidado Rayo, Rayo My Queen Bueno, eso... Eso vamos a cambiarlo ahora Pero... ¡Si me dejas cambiarlo! ¡Sánchez, comisago en ti, eh! ¡Pero que! ¡No! ¡Que quieres pelea! Mira lo que has conseguido ¿Qué hicieron? ¡Hala, que te amedad! Con enteros en el juego Me están haciendo perder, mancos Es que tenemos un pick interno Tú no lo entiendes Porque no es un auto de carreras Es que, claro Porque no quiere asumir Que es más lento y más malo que yo Pues no lo asume ¡Asúmelo, Pampu! No estás a mi nivel ¿Que no? Que no te voy a... A ver, mancos Que quiero ganar Que no quiero perder Voy a mostrarte ¿A qué nivel estoy? Mira, pero si te ganas, tarrad Te ganas, tarrad ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Muy mal! Mira, mira lo que haces tú Mira, mira lo que haces tú Mira, mira lo que haces tú Esparta ¡Empatamos! ¡Empatamos! Nos han puesto a cuatro Nos han puesto a cuatro La cosa se pone feo Es que se me ha pasado Mira, se me ha pasado Esparta, ¿qué hemos venido aquí a jugar? Rocket League o el teto Error Uy, no Es que es imbécil Es que es imbécil Hola, piragua Que es lo mismo que el teto Pero debajo del agua ¡Cállate, manco! Que vas último Voy último de todo Ah, no Voy por delante de Ram En puntos voy por delante de Ram Lo vas a esperar aquí El triste sería que Ram también te fuese ganando, ¿eh? Bueno Podría ser, ¿eh? Es que Ram tiene... O sea, el equipo contrario En promedio es mejor que el nuestro ¡Oh! Oye Esto es un gol a distancia Es un gol a distancia Gol de espalda Vale, vale, vale Ahora, ahora Os quería dejar Un rato Para que me mostréis de qué escapaces Ahora me toca a mí No, no, no Eso estaba controladísimo Te toca a ti proteger el balón Ya verás, ya verás Ya verás Es que estoy de guardametas Porque no me fío de Raptor No hay guardametas Cuidado que no hay guardametas Tranquilo Ya está Ya está Se han vengao Me han explotao Te han matao Esto es una ofensa para... Para yo No te acuerdas ni de tu nombre Oye, oye Es que es muy largo 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 Buena, 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 buena sacada Buena sacada ¿Quedó un minuto? ¿Cómo que quedó un minuto? Bueno, pues esto está ganado Solo hay que aguantar el resultado Vamos al contraataque Vamos al contraataque Venga, chicos Sobretodo Hay que jugar defensivo No hay que empatar ¡Ahí está! No puede ser Están justo en medio todos Era un tiro perfecto Ponte, ponte pa'l remate Ponte pa'l remate Vale, vale, vale Pero que remate Está más cerca de meternos a nosotros Que a nosotros a ellos Hazme caso Vale, voy, voy, voy Yo soy el señor de los contraataques A ver, voy a confiar en ti Voy a confiar en ti Confía, confía Estoy confiando Sigo esperando 30 segundos de partido ¡No! 30 segundos de partido ¡Por favor! Ahí está, ahí está Ahí está No hay forma No, Mike Es que eres muy malo Es que eres muy malo Toma Es que quiero entrar Si no confías en mí ¡Que no ríais! ¡No! ¡No! ¡Nos empataron, tío! Estaba ganao No Se suponía que A ver ¿Qué estás haciendo tú de guardameta tío? Pues estaba asegurando la distancia Pero como no hacéis nada Vamos a ir a... Al descuento ¿No? A la prórroga Si, exacto Aquí cuando llevas un empate Sale un tiempo de... Vale, a ver Chicos Yo empecé esto con el primer gol Y lo voy a acabar con el último gol Soy el alfa y el omega Solo digo eso ¡No, Michael! Ahí va, ahí va Pues no No, que me metes en gol ¡Volvete atrás! Ahí vuelvo, ahí vuelvo Y sobre todo que no la toques el rato El rato tiene un peligro en meterse la antropia Tranquilo, tranquilo A ver, me la llevo, me la llevo Estoy en el centro Ahí está, Mike Eso La saca, la saca, la saca La saca, la saca Ay, casi Espera está No, 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 estoy en nuestra propia portería Pero... No, pero... No hay centro que valga Voy a hacer un tiro libre Desde atrás Con clase Desde la mitad del campo Como tu dios esparta Sí, como... Como haría Rayo McQueen si jugase fútbol en vez de carreras de coches Dale, salimos Vamos, Mike Vale, dale, dale Ahora sí, ahora sí lo veo Pero por qué me la pasas tan atrás Mike, está ahí, Mike, está ahí Te la has regalado a ellos Te querías meter desde tu campo Ahí va Y eres malísimo Se han ido ni a portería Que, que, que era un pase Un autopase Seguí en el centro Ahí, vale, vale Veo el centro, veo el centro Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo ¡Lo! ¡Disparo al Martó! Mi gano Sobradísicos Bueno chavales Pues... Espero si os haya gustado el Roquelín No lo había traído nunca antes del canal Porque no sabía si os iba a gustar Si 혹시 os ha gustado Comentadlo Si queréis que tengamos más... Dejad vuestro like Y recordad que tenéis el link de descarga En la descripción para este programa gratis En Epic Games, ¡Adiós! ¡Adiós!